Recientemente, RUSI, que es una organización inglesa, llevó a cabo un informe, hizo un estudio sobre los riesgos que tienen los países que están en el Caribe, mexicano, México incluso. ¿Esto tiene que ver con la sustentabilidad que se está promoviendo en ICLEI? Sí, absolutamente. Yo creo que con estos estudios es mucho más claro cuáles son los riesgos principales en un país como México. Riesgos de inundaciones, riesgos de la sequía o riesgos de la migración no planeado o riesgos de la falta de empleos a causa del cambio del medio ambiente y la no sostenibilidad de la agricultura. Con estos datos, con esta visión más clara, yo creo que es mucho más fácil para las autoridades planear ahorita cómo tratar estos problemas. Trabajamos también con fin rural en México para planear mejor agricultura en algunas áreas para dar, para lograr, ofrecer mucho más empleos verdes, pero sostenibles con plantas que van a continuar a pasar de los cambios climáticos, del cambio del clima. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades con esta apreciación de los riesgos, de la inseguridad del cambio climático, que no es un riesgo que van a terminar el mundo, pero habrá más problemas a causa de estos cambios. Y es un momento de coordinar, de preparar para los efectos, para más prevenir que los impactos ocurran. ¿Hay riesgos para la paz mundial por las cuestiones del cambio climático? Sí, yo creo. No en el sentido de conflicto evidente, posiblemente, aunque en algunas partes de África sí había conflictos sobre agua, sobre la posesión de agua. Pero yo creo que es más inseguridad o la paz, en el sentido de que no hay condiciones de la prosperidad. Sin prosperidad no hay seguridad, sin seguridad no hay prosperidad. Paz. Paz. Y entonces yo creo que para lograr paz es necesario que haya condiciones para empleo, para la educación, para una vida más amplia para los ciudadanos. Entonces sí, hay lazos muy directos. Yo creo que no es un cataclismo, pero es un momento donde podemos ver cómo será el futuro, qué serán los efectos del cambio climático. Y es un momento de planear antes de estos problemas. Y yo creo que con estos proyectos, más pequeños, pero importantes, podemos ayudar a un Estado como México, que tiene un logro en este área de políticas públicas. Entonces es una cooperación, una alianza muy natural. Claro. Embajadora, tenemos los Fuegos Olímpicos como ejemplo de sustentabilidad. Sí, claro. Londres 2012. Sí, sí, sí. Y yo creo que es un logro, es un logro, es un éxito para nosotros de que estamos un día o más, dos, antes de presentar al mundo nuestro sede olímpico, nuestro parque olímpico, que sí, es lo más verde en la historia de los Juegos. Y se puede ver que sí, se puede organizar eventos de este tamaño y no necesitas gastar toda la energía en el mundo. Puedes reciclar las cosas, puedes construir de una manera mucho más verde y puedes dejar a la comunidad algo que no solamente es sustentable y verde, pero puede lograr empleos para la gente en esta comunidad. Yo creo que no es fácil en todas partes del mundo, pero es la manera correcta que cuando tenemos todas nuestras actividades, Juegos Olímpicos, Cumbres Verdes, como en Los Cabos, su centro de conferencias en Los Cabos, es lo más verde en la historia de México. Yo creo que hay posibilidades, no necesitamos siempre, you know, agregar algo, es algo que tenemos que implementar en nuestra vida normal, en nuestros planes normales. Embajadora, muchísimas gracias. Gracias. Yudina Gregor, muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Muchas gracias, amigos, continuamos. Cientos de miles de perros defecan diariamente en las calles. Se estima que aproximadamente en el Distrito Federal se producen 50.000 kilos de materia fecal canina, la cual se desintegra, se esparce y es respirada por el hombre, provocando las enfermedades gastrointestinales, ya que estas bacterias entran a nuestro cuerpo por la vía mano, boca o las vías respiratorias. Este es un problema de higiene y salud pública, es por ello que te exhortamos que si tienes mascotas y las sacas a pasear, lleves contigo una bolsita para que recojas su excremento y luego sea depositado en un contenedor. Así que ponte las pilas y sea un dueño responsable.